Hemos ayudado a muchísima gente, allá en Impenetrable, y bueno, hemos venido, o sea, estamos felices, ¿no es cierto?, de haber ayudado a tanta gente, en la parte de salud que es muy importante, ¿no es cierto?, lo que hemos hecho este año, y bueno, y viendo a ver qué es lo que se puede realizar para el año que viene. ¿Qué fue lo que llevaron y con qué se encontraron y qué cantidad de gente participó? Bueno, y lo que llevamos, o sea, este año nos fue medio difícil conseguir las donaciones de combustible, y justo en la localidad había un desabastecimiento en las distintas estaciones de servicio, así que bueno, logramos llevar un solo camión este año, hubiéramos querido llevar uno o dos camiones más, porque hemos dejado muchísima carga acá guardada en Maquena, pero bueno, se logró el viaje, y hemos trabajado, hemos sido 20 personas aproximadamente, y hemos recorrido, hemos parado en el Sausalito, hacíamos base ahí, que nos dieron alojamiento en la parte del Salón de Bomberos Voluntarios, y de ahí teníamos al servicio nuestro un camioncito para hacer el traslado de las donaciones en distintos parajes. Hemos recorrido muchísimos parajes donde se han entregado las bicicletas a escuelitas rurales que no tenían los niños, necesitan para ir a la escuela, y hemos llegado, después de ahí nos fuimos a lo que es el Sausal, y hemos llegado hasta Fortín Belgrano, que es la frontera de Chaco, Formosa y de Salta. Hemos llegado hasta ahí con ayuda, o sea, se ha recorrido muchísimo, todos los días teníamos salida, ¿no es cierto?, a distintos parajes, todavía no tenemos bien, no hemos sacado bien la cuenta de la cantidad de gente que hemos ayudado, pero estamos arriba de los 3.000 huiches. La verdad que ha sido, bueno, importante la labor y la situación con quien se encontraron, año a año, ¿no cambia, sigue todo igual? En la parte de los parajes que están cercanos a la zona urbana, están un poquito mejor, pero los que están más alejados, y hemos tenido la suerte de las motos este año, que pudieron ingresar más al monte, más adentro, eso fue terrible. Nos hemos encontrado con casos, con muchos ancianos postrados en sus chocitas, que realmente, perlos de esa forma, que estén así, algunos tienen familiares y otros no tienen a nadie. Están, digamos, tirados, dispuestos a la derriba de Dios y dispuestos a morir, como quien dice, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Realmente esa parte nos quebró a todo el grupo porque vimos, o sea, la impotencia que te da y decir qué hacemos nosotros, lo único que pudimos hacer es cambiarles del colchón, darles, conseguirles alguna medicación que necesitaran, pero hasta ahí nosotros podemos llegar. En lo que respecta a la gente, estas 20 personas de Maquena, ¿cuántos fueron? ¿Y cómo fue si también participó gente de otra localidad? Sí, intervinieron gente de Córdoba, de Jovita, gente de, como es, de acá de Maquena, fuimos dos nada más. Bueno, después estaba el muchacho del camión, pero este año contamos con más ayuda de gente de allá del lugar. Si bien de acá, por ejemplo, todo el grupo que viajó fuimos ocho, pero allá se sumaron todo un grupo de gente, algunos huichis de Pompeya y gente criolla que, bueno, siempre están viendo de darles una mano, ¿no es cierto?, a los aborígenes. Ahí se hizo un grupo más grande, pero de acá de la zona éramos ocho nada más. ¿La meta era llegar a 100 bicicletas? ¿Las consiguieron? ¿Las pudieron llevar o no? Llegamos a 87 bicicletas, de las cuales llevamos 48, que eran las que estaban en condiciones para trasladar. Quedaron algunas acá en Maquena, pero hay que hacerles, ¿no es cierto?, más cosas y, bueno, quedaron para el año que viene. Hay un año para recuperar esas bicicletas que quedaron acá y se nota, por lo que me estás contando, que este año ha sido un poco complicado conseguir camiones que sean solidarios para viajar con todos los elementos que habían conseguido. Sí, este año fue, o sea, teníamos los camiones, pero bueno, ¿viste cómo es el tema? El trabajo está primero. Y, bueno, los que estaban confirmados avisaron que no podían, se salió a buscar, se consiguieron, teníamos tres camiones a disposición nuestra. Pero, bueno, se logró conseguir la donación para un solo camión y, bueno, agradecerle, ¿no es cierto?, al Centro Camionero de Cábana, que había puesto los dos camiones. Tenían toda la disposición de poner 200, 300 ellos de bolsillo, pero de igual forma no llegamos. Así que, bueno, se decidió viajar con un solo camión. Es decir que, además, también el costo del combustible cada año, si no hay donaciones, se complica bastante. Y se complica, y este año se complicó bastante. Además, justo aumentó el combustible, no había combustible en varias estaciones de servicio. Así que, bueno, este año se nos complicó en ese tema. Marcela, muchísimas gracias. Seguramente, bueno, ya estarán pensando descansar algunos días y ya pensando para el año 2019. Sí, ya estamos viendo y, bueno, y ahora viene, dentro de pocos días, viene un camión del Chaco, de ahí del Sausal, para llevarse todo lo que es lo que tenemos guardado, porque no se puede, no va a durar mucho tiempo, porque está bajo un silo bolsa, todo guardado y, bueno, va a venir un camión de allá para llevarse toda esta carga. ¡Gracias! ¡Gracias!